Vamos ahora a la parte 2 de este capítulo de La Rosa Guadalupe. Yo les cuento qué trata y ustedes si les gusta lo ven en el canal de YouTube de ellos porque yo no puedo mostrar acá si no me desmonetizan. Sabiendo eso, comenzamos la parte 2. Elmer es el vecino conflictivo que nadie quiere tener. Bueno, les cuento. A Hortensia se le hace raro que hace día no ve a Romy y a Anita. Así que le comenta esto al hijo y el hijo cree que exagera. Mientras tanto, Elmer le deja la basura a los vecinos en la puerta y se hace cada vez odiar más por ellos. Mientras tanto, Hortensia sigue preguntándose por qué no ve a Anita y a Romy. Así que bueno, empieza a creer Hortensia que Elmer le hizo algo a Anita y a Romy. Cree que las más. Así que bueno, Hortensia le pregunta y bueno, ellos terminan discutiendo. Elmer decide irse en el auto y no le da ni bolilla a Hortensia. Hortensia se enloquece y llama a todos los vecinos. Y bueno, empiezan a preguntar a ver si han visto a Anita y a Romy y nadie las ha visto. Por lo que Hortensia empieza a creer que a lo mejor Elmer les hizo algo y que las más. Así que bueno, todos los vecinos creen que Elmer les hizo algo y era muy conflictivo. Saben perfectamente que era muy conflictivo. Así que como Anita y Romy no han estado ahí hace como un mes, lo que pasa es lo siguiente. No hace un mes, ¿no? Menos tiempo. Pero bueno, lo que pasa es que todos los vecinos se van a la casa de Elmer y le terminan haciendo algo terrible. Que yo no puedo decir acá por temas de política de YouTube. Así que bueno, si quieren saber en qué termina todo esto, véanse la parte 3. Se los cuento en el próximo video.